Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarles. Y bueno, pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo configurar su perfil para poder hacer más amigable la experiencia de estar inscrito o trabajando en el grupo de investigación genealógica, parte de las comunidades de FamilySearch.org. Vamos a verlo. Una vez que ustedes ya han ingresado a la comunidad y que ingresan al menú de comunidad en FamilySearch.org, como lo hemos visto antes, van a poder entrar a los diferentes grupos. Cabe destacar que, aún estando aquí sin ingresar a ningún grupo en particular, ustedes ya tienen un panel de usuario, donde dan clic en su ícono en la parte superior derecha. Van a ir entonces a Mi Perfil. Ahí les va a mandar la información concerniente a su nombre público, como aparece, los grupos a los que pertenecen, los temas que he estado siguiendo, todas las publicaciones que han hecho, que igualmente pueden filtrar, como la más reciente o las últimas publicaciones. E igualmente, les va a aparecer concerniente a su información. Desde este menú, ustedes pueden cargar una nueva fotografía. Para cambiar su foto de perfil, lo único que tienen que hacer aquí es cargar imagen y seleccionan de entre su contenido en su computadora la fotografía que más les guste. Si yo quisiera esa, daría clic y luego en abrir. Posterior a ello, daría clic en guardar. Como a mí me gusta la foto que tengo, la voy a dejar por lo pronto. Marquen o activen esta casilla para que se muestre la fotografía en esas páginas de acceso público y puedan reconocerlos a ustedes, si así lo desean. Si desean mantenerlo privado, pueden quitar esta casilla para que no se vea su fotografía. Acabando, recuerden clic en guardar. Es como si fuera un perfil de Facebook o alguna red social, de manera que se les asignan puntos por cada comentario que dan en el grupo, por las preguntas que han hecho, o mejor dicho, más bien, que han contestado. Igualmente, pueden tener seguidores, de manera que puedan ustedes apoyar o seguir a alguna persona que da sus comentarios. Eso está fabuloso. He recibido ayuda de muchas personas, en particularmente de Berta. Oh, mira, aquí hay muchas personas que me han estado comentando. O el buen Arturo. Estaba buscándolo aquí, pero no lo encontré. Aquí está Arturo. Ese es buen amigo mío. Si ustedes también ven a una persona en particular, ustedes pueden dar clic en su perfil de persona. Y les va a llevar a una página semejante a esta. Como no es su cuenta, no pueden cambiar la foto, pero pueden ver las publicaciones de esa persona en particular. Y al estar aquí, si les gusta o algo, pueden dar like, responder comentarios o inclusive compartirla. Eso está genial. Si a ustedes les agradan las publicaciones de Arturo, que a mí me agradan todas, damos clic en seguir. Y listo, ya soy un suscriptor de las publicaciones que da Arturo. Y muy seguramente, en la campanita van a llegar notificaciones cuando él comparta una nueva publicación. ¡Artur, soy tu seguidor! Así ustedes pueden también seguir a un servidor o cualquiera de los miembros de la comunidad de investigación genealógica. De los administradores, para que así puedan ver los aportes, comentarios o preguntas que hace cada uno. Por ejemplo, Berta, que también es muy buena y da muy buenos comentarios y preguntas. Ella tiene muchísimos puntos, como no tiene idea. Así que, hagan la prueba. Decían ustedes a qué miembros seguir dentro de esta comunidad. Apóyenlos, comenten, respondan sus preguntas, siguen sus publicaciones y diviértanse más interactuando en esta comunidad o sitio de investigación genealógica parte de las comunidades de FamilySearch.org. ¡Experiméntenlo ahora mismo! Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarles. Y bueno, pues, hasta la próxima. ¡Bye!